Es la sinfonía de Teresa de la Cierva, simplemente irresistible, y hoy la tenemos, creo que ya subida en un ave, me imagino que destino a su segunda residencia, no quiero decir cuál es, Teresa, que luego te persiguen los fans. ¿Cómo estás? Hola Isabel. Yo creo que me vas a oír fatal, si vas en el ave se nos va a cortar la conexión una media de 6 o 7 veces durante los 20 minutos de sección, pero no te preocupes que nosotros vamos a seguir insistiendo. Si te parece lo que voy a hacer yo es presentar, ya le han escuchado ustedes a David Frances, lo anunciamos a las 10 en punto. Yo le presento, porque le tengo aquí a mi lado, pero ahora nos cuenta exactamente Teresa en qué consiste la trayectoria profesional de David, porque si todos entran en Google, ponen David Frances, inmediatamente aparece su blog, porque también tienes un blog. Tenemos una web donde contamos cositas interesantes y colgamos vídeos tutoriales. Con truco, porque poner guapa a Mar Flores, por ejemplo, no es muy difícil. Ya salió, ya salió mi predilecta. ¿Es tu predilecta? ¿Es una de tus adopciones? No, más bien me ha adoptado ella a mí. No es que sea una de mis predilectas, cuando yo cojo un pincel, cualquier cara, yo empleo la misma gana y el mismo amor. Con Mar tengo un rollo muy especial. Una persona a la que adoro y admiro. Es un buen lienzo, porque tiene una cara perfecta y además debe tener una muy buena piel. Ella recomienda además en su blog, porque ella también lo tiene, productos que tú has inventado y de los que vamos a hablar ahora. Pero quiero que sea Teresa, precisamente la experta en belleza, Teresa, la que nos explique esa trayectoria que ha hecho que David Frances, que creo que los cuarenta no los has cumplido y si es así, el serum. Sí, en noviembre. En noviembre. Bueno, somos de la misma quinta. Pues el serum funciona, ¿eh? Claro que funciona. Porque es tanto para mujer como para caballero. Por supuesto que funciona. Hay algunas cosas más que tengo que contar que funcionan. Bueno, Teresa, ¿quién es David Frances? Mira, ¿lo ves? Primera. Vamos a contarlo. Teresa en túnel, Teresa en túnel. En el AVE, la media es como eso, cada dos minutos. Se lo cuento yo, que me lo he estudiado. David Frances es maquillador, es maquillador sobre todo, decimos de famosas, porque es verdad que hay una serie de famosas que se han puesto en tus manos con gran éxito, pero tú tienes un despacho de maquillaje. Efectivamente. A mí no me gusta decir maquillador de famosas porque eso es una parte de mi trabajo. O sea, yo realmente soy maquillador y haciendo cualquiera que necesite mis servicios. De hecho, soy una persona con un precio muy razonable. O sea, que te quiero decir que cualquiera se lo puede consentir y permitir. Además, tenemos un espacio, un espacio en Orfila 10, que es el primer centro médico estético dentro de una galería de arte. Es un poco el estilo neoyorquino, ¿verdad? Es un espectáculo. De poner en la parte de atrás cómo funciona. Pues nada, tú entras, es una galería de arte, es el antiguo showroom de Missoni en la calle Orfila. Y tú entras, es una galería de arte donde cada mes y medio mi compañera y a la que adoro Esperanza Fernández, organiza exposiciones de arte muy, muy interesantes. Y a los lados están las cabinas con sus médicos, sus esteticistas y sus aparatologías de ultimísima generación. ¿Cómo se os ocurre esta idea? Porque lo veis precisamente en algunos centros. Esto era un sueño de mi compañera de Esperanza. Un sueño de Esperanza y que lo ha hecho realidad. Y un sueño en el que yo ahora estoy metido con ella. Entonces, no solo son cabinas en las que se maquilla. También me imagino que se hacen tratamientos de belleza. No, hay un espacio enorme que es el mío donde se maquilla, se peina, hacemos las novias, hacemos un montón de cosas. Pero hay cabinas con aparatología para estética y tres médicos para medicina estética. Bueno, pues estamos ya hablando de palabras mayores. Teresa, ahora creo que sí que vas a estar con nosotros. Cuéntame. No, quería... No sé si os ha contado David que a mí lo que más me había gustado cuando lo conocí, aparte de sus maravillosos manos para maquillar, es que es el primer maquillador que lanzó una marca estética. O sea, que creó un maquillador en suero de luz y de luminosidad porque consideraba que a todas las mujeres que maquillaban les faltaba esa luz que se había perdido por culpa del estrés, de la contaminación, del clima. David, cuéntanos un poco de suero que creaste a la imagen y se me hace a lo que a ti te gustaría que usáramos todas las mujeres. Pues nada, a ver, este producto nació a raíz de una carencia que yo veía en las pieles. Creo que hay mucha preocupación por la arruga, por la flacidez, que está muy bien y que realmente hay que tenerla. Pero yo veía falta de luminosidad. A mí lo que me gusta en una persona es esa cara con un rostro fresco, luminoso, buena cara. Que tengas lo que tengas en la vida. Problemas tenemos todos. Resacas tenemos todos. Una mala noche o una buena noche. Es verdad que la luz en la piel rejuvenece muchísimo. Hombre, es que te quita muchísimos años. Pero explícate qué es eso de la luz. ¿En qué consiste para vosotros los expertos el término de luz? Porque para mí la falta de luz es esa piel cetrina que se nos nota que has dormido mal, que no tienes buena alimentación, que es viernes, por ejemplo, o que es jueves como hoy. Y para vosotros yo creo que es otro concepto, ¿no? ¿Es el brillo de la cara? Teresa, ¿cuál es para ti, corazón? Pues para mí es que la luz no tiene nada que ver con ponerte pigmentos iluminadores, que también hay muchos cosméticos que lo tienen. Tener una piel con luz es una piel sin células muertas, una piel que se le ha quitado ese mate que tiene la piel obstruida, el por obstruido. Es una piel con luz que es la que refleja no solamente la luz que tú tienes dentro, que eso también, sino la luz de fuera, que te hace este efecto, este rayo expansor, ¿no? Por esto, Teresa, es una de las personas que mejor documentadas están de este país en estos temas. ¿Este serum, porque tú no te has dedicado a nada relacionado con la ciencia? No. ¿Tiene que ver con qué proyecto? Yo entiendo de péptidos, de principios activos, que son los que mejor actúan en la piel. De cosmética nicho, la llamada cosmética nicho, esto entraría ahí dentro. Y es una cosmética preparada toda con principios activos que funcionan, que dan resultados inmediatos y de muy larga duración. ¿Y cómo te metes en este proyecto? Es decir, tú, que te dedicas a maquillar a la gente, ya lo has explicado, ¿verdad? Pes esas pieles, pero hace falta ponerte en contacto con científicos, hace falta que esas cremas, porque aquí además en España, por suerte, somos muy rigurosos o son muy rigurosas las autoridades sanitarias a la hora de aprobar un producto que además se va a utilizar sobre la piel. Pero vamos, dímelo a mí que tardé casi dos años. Claro, este me imagino que es un camino largo y difícil. Es que por eso digo yo siempre que es mi bebé, o sea, es donde invertí todo lo que tenía en alma, corazón y pasta. Casi te podemos traer a la sección gente que sale de la crisis, que es esa sección de emprendedores, de personas que lo han apostado todo por algo. Pero efectivamente, por eso hay que apoyar un poco el producto español, que este lo es, y que encima da unos resultados fantásticos que ya les gustaría a muchas firmas americanas y de otras partes que dieras de resultados. El resultado es un serum, ¿se llama? Serum F. Y cuéntame qué hace ese serum en las pieles, cómo se aplica, dónde se compra, cuánto nos va a costar, si todos los bolsillos pueden hacerse con él. Bueno, todos los bolsillos. Vamos a ver. Esto ya no es una cosa que tengo que decidir yo. Bueno, el producto cuesta 87 euros a la venta, PVP. Bueno, pero eso es lo que vienen costando los serums. ¿Nos quejemos o no nos quejemos? ¿Los de alta gama? Este estaría en un precio más alto por los resultados que da, pero cuesta este dinero. Se aplica dos veces al día, mañana y noche, tanto en hombre como en mujer. Es unisex y es un efecto global. Lo que notas de inmediato es una piel tersa, luminosa, descansada, ¿vale? Y a la larga, con el uso, el pómulo se nota, se nota y lo afirmo y me mojo porque es así, que sube. Y va fantástico también, por ejemplo, en las mujeres para las arrugas del escote. Ah, bueno, la zona olvidada. Con todo eso ya no nos va a hacer falta maquillarnos. Oye, que te acabas con mi carrera. No, no, que yo quiero seguir maquillando. El serum es una, nada, algo adicional. Teresa escribió un blog, si ustedes buscan en el archivo de La Polvera, el blog que Teresa escribe en el diario ABC, en el que mencionaba precisamente este producto. Y es verdad que como creo que es de hace un par de años, Teresa, si no me equivoco, de 2012, tú decías que le habían faltado dos o tres ingredientes que después David mejoró. Tres. Pues sí, efectivamente. Está imposible lo del AVE. Lo de Madrid-Sevilla es una asignatura pendiente. Que en el metro de Madrid tengamos ya cobertura. Y en el AVE, que es un medio de transporte tan de empresarios, de personas que se mueven en el mundo laboral, no se escuche nada. Arcaico, arcaico. No os puedo contar cómo me miran todos los que pasan porque estoy sentada. Están en una skinita hablando con vosotros y todo el mundo me mira diciendo, yo esta loca, ¿qué hace hablando sola? Lo que te están mirando es esa melena rubia estupenda. Y lo que te están mirando es que no estás hablando de la caza de la perdiz, que es el tema de conversación estrella cuando viajas en el AVE a Sevilla. Todo el mundo está de cacería, de montería. Siempre hay alguno que está explicando... Sativation. Hoy están llenos de palos de golf. Hoy veo mucho palo de golf para el puente. Está claro, cuando hay un buen tiempo... Oye, pues el serum para jugar al golf es fantástico, ¿eh? El serum... Teresa es gran defensora de los serum. Es verdad que siempre... Lo sé, lo sé. Tenemos el mismo concepto de cuidado de piel. De hecho, yo no utilizo apenas cremas para diagnosticar pieles. Porque yo hago diagnósticos gratuitos completamente en mi centro. Ah, bueno, pues eso también... De la piel, tanto yo, evidentemente, como los profesionales que tienen esperanza allí. Es una maravilla. Pero el serum Teresa siempre nos reconoce que no es la crema que hay que utilizar a solas, ¿verdad? Siempre hay que acompañarla como poco de un protector solar. Hay que usarla debajo de una crema que te proteja. Porque lo malo del suero, el suero penetra, pero la crema que te hace ese efecto barrera del sol, de la polución. Pero bueno, vamos a hablar de maquillaje, que también es a lo que se dice realmente, David. Y yo sé que ha maquillado a Mar Flores, a Fiona Ferrer, a Elena Ballesteros, a muchas de las mujeres más guapas de España. Y yo me pregunto, que lo que me intriga saber, ¿es más difícil de contentar a las famosas que a una Isabel o Teresa, que somos chicas de a pie? Sí, es más difícil de, discúlpame... De contentar. De contentar. Sí. El resultado. Yo creo que, mira, gracias a Dios, las que se ponen en mis manos o han visto o tienen un referente o ya las he maquillado varias veces. Con lo cual, no, no me parece más difícil de contentar una mujer guapísima que una mujer de a pie o una celebrity que una mujer de a pie. No, en absoluto. No soy infalible, tampoco, también te digo. No, con lo cual, sí que a veces me puedo equivocar. Gracias a Dios, creo que son pocas. Pero muchas veces, cuando se habla de maquillaje, de nuevas tendencias, hay que entender que nosotras corramos despavoridas. Porque, por ejemplo, lo que yo he estado mirando de lo que viene para esta temporada, no son maquillajes que nos podamos poner todas. Ya no hablo de la edad, ¿eh? No, vamos a ver. De todos los extremismos y eyeliners muy marcados, colores como el violeta que dices. No nos podemos fijar en las tendencias. Bueno, además, para empezar, yo soy muy inusual. Yo, claro que estoy a lo de las tendencias, claro que compro lo último. Pero también te digo una cosa. No hago un maquillaje porque sea moda. Yo me dedico a poner guapas a las mujeres. Sí. ¿Vale? Entonces, la tendencia me la paso, vamos, por ahí. ¿La crisis ha influido en nuestra forma de maquillarnos? No es que haya influido, es que hemos economizado. Y hay muy buenas formas de economizar. Que se pinta labio rojo, ¿no? Que yo soy muy de simplificar. Bueno, pero ese pintar labio rojo te puede servir de colorete. Esa sombra de ojos la puedes utilizar para varias cosas. Hay mecánicas. Es una cosa que yo enseño mucho en mis cursos de automaquillaje. Y puedes dar a las oyentes, por ejemplo, un par de trucos para precisamente eso. Llevar la crisis con una cara bonita, con una cara bien maquillada, no demasiado. El truco que tengo que dar es que si la piel, como bien decía Teresa, está limpia, sin célula muerta, está luminosa, con que te plantes un colorete y una máscara de pestañas para tu día a día es más que suficiente. Teresa, opinión. ¿Tú qué te dedicas a esto? Cuatro. Ya lo vamos contando. Yo he dicho que iba a haber siete. Nos quedan como tres minutos, Teresa. Ahora sí creo que me estás oyendo. Nada. Quiero aprovechar. Vamos a dejarla, Teresa, que esté tranquila, no vamos a volver a molestarla porque yo entiendo que es un agobio estar en ese vagón diciendo ahora entro, ahora no entro, les estoy escuchando, pero ellos no me están escuchando a mí. Dime, David, perdona. No, no te preocupes para nada. Quiero aprovechar para decir que a finales de mes haré una estupenda inauguración en el centro con Esperanza en Orfila 10 y que además contamos, ya que hablábamos de Marflores, con la colaboración de Marflores y su proyecto nuevo Marflores Maldito. No sé si sabes qué. No, no sé en qué consiste. Bueno, pues es una web que ha sacado Mar, estupenda, con su proyecto solidario en la que vende unas velas aromáticas espectaculares, unos bolsos diseñados por ella, unos neceseres. Bueno, anima a todo el mundo que entre a Marflorespadrid.com. Mar es otra de esas que debería venir a esa sección, de intentar con sus ahorros sacar adelante proyectos porque se ha dedicado al cine, se ha dedicado también a esto que dices tú del diseño con bastante asiduidad, con mejor o peor resultado, pero sí que es verdad que es el dinero que ella gana el que después invierte con su propia productora. Es una trabajadora incansable. Tú también te dedicas, no sé si empezaste estudiando peluquería, empezaste estudiando maquillaje, si ya directamente decidiste que lo tuyo era la paleta de color. Estudiando maquillaje tuve la grandísima suerte de que mi madre me apoyó en un pueblecito como era Fuente Rabía, del norte, y con 17 años aparece el crío amanerado del pueblo, que le gusta esto y gran estudiante de matriculado en honor, y le dice que se acabó, que no quiere estudiar más y que entonces mi mamá quiere hacer un curso de maquillaje, que quiere hacer un curso de maquillaje, y la mujer que la amo, pues lo primero que hizo fue comprarme una maleta de maquillaje y un kit y pagarme un curso, maleta que todavía conservo, una Samsonite antigua. ¿Te viniste a Madrid? Me emociono y todo. Me vine a Madrid, bueno, he pasado por muchas baches, necesitaríamos muchas horas de programa y tampoco es plan. Bueno, pero para las personas que... Mis experiencias son interminables y muy curiosas. Estás contando algo que no es... Mira, por ejemplo, uno de nuestros colaboradores, Gabriela Albiac, quizás estoy contando algo de su vida privada, pero tiene dos hijas, una de ellas se ha dedicado a la arquitectura y otra de ellas está en tu profesión, ella quiere ser maquilladora, y fíjate que diferente, ¿no?, de la universidad. La profesión es muy dura. Es una... ¿Qué consejos? Son unos comienzos muy duros. Quiero decir, al principio tú no puedes pretender trabajar a domicilio, tienes que meterte en marcas. Yo tengo la gran suerte de que soy un grandísimo comercial. Y entonces he trabajado para grandes marcas como Bobby Brown, Chanel, Elizabeth Arden, en fin. Y entonces, pues bueno, ahí va unido mucho la venta con el ser maquillador. De hecho, cuando estás detrás de un stand, del corte inglés, pues obviamente yo creo que eres más vendedor que maquillador. Pero a mí me ha chiflado, he sido muy feliz. Luego tuve la grandísima suerte de contar con Yolanda García Serrano, que me contrató así, de buenas a primeras, de ayudante para hacer un largometraje. Después he pasado por Vicisitudes, varias. Pero vamos, te puedo decir que yo he tenido que pelear mucho y que robaba hasta papel higiénico porque no tenía para comprarlo. Y es un mundo, además, que me imagino que es muy competitivo porque tiene una parte creativa. Absolutamente creativa y yo creo que en mi caso muchísimo más. Yo soy absolutamente autodidacta. Yo solo he hecho un curso de maquillaje en mi vida. El que hice en el 91. ¿Y cómo han cambiado las cosas desde entonces? ¿Ha cambiado tanto como parece o realmente no reciclamos? Ha cambiado muchísimo. Como no vamos a reciclar, pero si ahora tenemos desde hace años el serum, que yo recuerdo cuando yo empecé machacaba vitamina C. Aspirina de vitamina C y la os ponía en la cara. Pues es en cuanto a cosmética, pero en cuanto a maquillaje no crees que sí que oscilamos y volvemos atrás, damos alto alante. No hay nada por inventar, no hay nada por inventar. Pero yo siempre digo que yo siempre me voy a mantener en lo que me mantengo. Que hagas lo que hagas en el ojo, que hagas un ojo ahumado, que lo potencias más o menos, que tengas un aspecto fresco y joven. El maquillaje está para eso. Para ser naturales, ¿no? Efectivamente. Y nada, no nos queda tiempo. Sí que te quiero preguntar por la campaña de novias. Me imagino que ahora estás inmerso en todo este universo. Ahora estoy a tope con las novias, que bueno, gracias a Dios tengo muchísimo trabajo y ellas cuentan conmigo. Y nada, encantados de atenderlas. Y también estoy sumergido ahora con una empresa que urbió la formación dando cursos por toda España profesionales. ¿A las novias qué les recomiendas? ¿Esa naturalidad o que ese día hagan lo que les dé la gana que es el suyo? A la novia hay que tener una psicología especial. Ellas llegan, te cuentan sus necesidades. Si no te las cuentan, tú tienes que observar lo que le pega y lo que no le pega. Y desde luego hacerlas muy felices, que estén muy naturales y muy radiantes ese día. Pues un placer haberte tenido aquí. Igualmente, Isabel. Repite la dirección porque eso no puede olvidarse. Yo doy hasta mi teléfono. ¿En la calle Orfila? La calle Orfila número 10. Está el centro mi web es davidfrances.es y allí tienen un mail con los formularios de contacto para que las oyentes puedan preguntarme lo que quieran. Y puedan comprar ese serum F punto, si no me equivoco, ¿verdad? Serum F cero punto. Muy bien, porque es ya el punto uno de los serum. Ya lo creo. Bueno, pues muchas gracias a David Frances. Muchísimas gracias a vosotros. Claro que sí a Teresa de la Cierva, que sé que está pasándolo ahí regular en el AVE con esto de las comunicaciones. Gracias, Teresa. Aquí estoy, aquí estoy. Un beso tremendo, no te molestes. Teresa, un beso que te quiero. Y hacemos nosotros una pausa para a la vuelta estar aquí con Ayanta Barili en Es Sexo. Sabes que tenemos una sección para todos los oyentes que quieran aprender algo de sexo. Se titula Es Sexo, es con Ayanta Barili. Encima hay un montonazo de premios. Entre ellos por mandar mensajes con este tema de hoy. Ya estás otra vez aquí. Yo lo leo con ese tono, que puede ser con tono cariñoso, pero a estas horas a mí ya no me sale. Desde las horas que llevamos. Pues ahora te voy a contar una cosa de unos premios de literatura hidráulica que hay dentro de poco, que te puede resultar muy interesante. Pues Ayanta, porque todo contenido nos vale para su programa. Pausa y seguimos aquí en Es la Mañana. Pausa y seguimos aquí en Es la Mañana. ¡Gracias!